Bueno, vamos primeramente entonces a encomendarnos precisamente a la Madre de Dios, a María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta es mi primera vez en estos congresos de los peregrinos del amor. Me siento muy honrado, muy contento de estar con ustedes, con toda la familia de los peregrinos del amor y con todos aquellos que nos acompañan por estos medios digitales. Como explicaba al principio, bueno, en la presentación, bueno, yo soy diácono permanente de la Iglesia Católica. Estoy, como diácono permanente, estoy casado. Mi esposa se llama María y tenemos cuatro hijos, Luis, Eduardo, que son mellizos, David y María Paula, la pequeña. Por esas vueltas del destino, estamos ahora mismo en Colorado Springs, en Colorado, en Estados Unidos, en donde estamos también como familia, pero también ejerciendo el ministerio del lejonado permanente en esta diócesis, en la parroquia de San Gabriel. Entonces, desde acá queremos poder compartir con ustedes esta reflexión dentro de este Congreso Mariano, María el Primer Sagrario, y a partir precisamente de ese hecho que hace que María sea el Primer Sagrario, que es la encarnación del Verbo, ¿no? Entonces, quería, le había pedido a Diana y a Ángela poder hablar un poquito sobre el dogma, el primer dogma Mariano, María Madre de Dios, que precisamente nos da realmente esa plataforma sobre la cual poder decir que María es el Primer Sagrario, ¿no? El dogma de María Madre de Dios, y no quiero entrar tanto en la parte profunda, teológica, ni nada de estas cosas, sino dar un primer repaso de este dogma y ya irlo cerrando un poquito, ¿no? El tema de los dogmas para nosotros es un poquito complejo, al principio asimilarlos, me costó mucho a mí el principio de mi caminar dentro de la iglesia, porque siempre pensaba que dogma es como algo que la iglesia impone porque le da la gana y porque sí. Entonces, para nosotros es a veces difícil tragarnos algo porque me lo, y más cuando no dicen, no, porque sí, y cuando es porque sí, es porque yo digo. Entonces, la naturaleza humana se revela, ¿no? Decimos, pero ajá, ¿por qué? Y ahora no me da la gana. Entonces, aprendiendo un poco, y quería apuntalar también esto, el dogma no es un porque sí, el dogma no es un capricho de un papa, o un capricho de la iglesia, o un recurso para manipular a las masas, ni para hacer que la gente crea lo que la iglesia quiere. El dogma, precisamente, es una, como lo dice el griego, la raíz griega del griego, dogma, precisamente dice eso, es una opinión, es temer por cierto y creer. Esa raíz de dogma viene del griego, como digo, dokein o dokeo, que va más allá de solamente imponer, sino es un pensamiento, la raíz griega es un tener por cierto. De la palabra dokein, que se deriva al latín y luego al español, dogma, deriva la palabra doxa, que lo hemos visto mucho en frases o en palabras etimológicamente construidas como ortodoxa, que significa la recta, orto, doxa, creencia. Entonces, son nuestras creencias y que implican un argumento o un sentido no argumentable y no argumentable y hasta indiscutible, como un principio fundamento. Para la Iglesia Católica, el dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura, sobre la cual no cierne ninguna duda. Y una vez proclamada, no puede ser derogado ni por el Papa, ni por obispos, por decisiones conciliares. Una vez que se establece un dogma dentro de la Iglesia, generalmente a través de concilios, como es el caso de este dogma de María Madre de Dios, ya esa verdad queda inalterable como base y tesoro de nuestra doctrina católica. Y todos los católicos estamos invitados a adherirnos a esa verdad, sabiendo que es algo firme y seguro sobre lo cual no podemos apoyar. Por lo general, los dogmas no surgen a partir de cero, y desde este momento vamos a comenzar a creer esto, sino son verdades que se creen a través de la revelación divina, o a través de la tradición oral, o a través del magisterio de la Iglesia, y que en determinado momento se establecen como tal, y se definen explícitamente, cuando en algún momento esa verdad está comenzando a ser atacada. Es el caso este, entonces, por ejemplo, del dogma de María Madre de Dios. María Madre de Dios surge precisamente, y tengamos claro, todos los dogmas marianos, los cuatro dogmas marianos que tenemos, la Maternidad de María, la Virgenidad Perpetua de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, todos son dogmas cristológicos, y surgen precisamente de la fuente de la que surge toda nuestra fe y toda nuestra verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, este dogma, el primero, precisamente surge como una defensa a un principio importantísimo, en los principios, en los albores del cristianismo incipiente, que estaban creciendo las nuevas comunidades, cuando comenzaba, después de la muerte de Jesús, de su ascensión y de la venida del Espíritu Santo, que estamos, gracias a Dios, hoy este fin de semana, celebrando esa ascensión, y ya el próximo fin de semana estaremos celebrando el Pentecostés, comienzan las comunidades a difundir ese mensaje de Jesús, y en ese mensaje de Jesús, llevar ese mensaje de Jesús comienza a tener ciertas, a veces, no digo inconsistencias, pero dificultades, y en esas dificultades comienzan a haber problemas doctrinales, teológicos, y precisamente así surge el tema, y se va formando el tema de la Teotocos, Teo, Dios, Tokos, Madre de, o la que engendra Dios, que es precisamente la base de este primer dogma. Nos queda claro, digo, el nombre de María, Madre de Dios, o Teotocos, no está explícitamente enunciado en ningún lugar de la Biblia, pero sí está puesto en muchos momentos de manera que podamos nosotros fácilmente determinar y concluir que María es la Madre de Dios. Un ejemplo que se nos viene rápido a la mente es cuando Isabel alaba a Dios, cuando María viene a visitarla, y dice, ¿cómo puede ser que viene a visitarme la Madre de mi Señor? ¿Que viene a mí la Madre de mi Señor? Entendiendo de que el Hijo no es un niño común y corriente, sino es el Señor, el Señor de María, el Señor de Isabel, el Señor mío, el Señor de ustedes. Entonces, va creciendo ese saber que María es la Madre de Dios, pero con el paso del tiempo, se va haciendo más generalizado, y más generalizado, y comienza ya prácticamente en el siglo I, II, III, a generalizarse muchísimo el título de María Madre de Dios, y hasta tener una fiesta, que es la más antigua, la fiesta mariana, que es María Madre de Dios, tanto en Occidente como en Oriente, que recordemos que las iglesias estaban unidas en ese entonces, y bueno, y podemos inclusive hasta referirnos a, inclusive a datos arqueológicos en las catacumbas, en Roma y en otros lugares, donde ya se veía, inclusive inscritos y dibujos, donde estaba puesto explícitamente el nombre de María, Madre de Dios, la Teotocos. Claro, obviamente sigue pasando el tiempo, en el siglo III, surge la primera oración mariana que tenemos, que históricamente tenemos registro, la primera que existe, que es el Sum Tum Presidium, o bajo tu amparo, y que todos o muchos de nosotros conocemos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no es oiga la oración de tus hijos necesitados, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ahí vemos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y todo esto está pasando, en los tiempos pre-Constantinopolitanos, antes del tiempo de Constantino, antes de los tiempos de donde, entre comillas, muchas de las otras iglesias, de otras denominaciones cristianas, nos atacan, que la iglesia se corrompió después de, cuando llegó Constantino, desde antes de esa época, ya este himno, o esta oración a María Santísima, existía el Sum Tum Presidium, bajo tu amparo. Entonces ahí explícitamente se dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Luego, ya en el siglo IV, sigue creciendo la iglesia, se sigue regando, y comienza a haber problemas ya de características teológicas. En el siglo V, surge una herejía, respaldada por Nestorio, que ponía en duda un poquito el tema de la legitimidad del término María, Madre de Dios. Él decía que María debería, debería no ser llamada la Madre de Dios, sino María debería ser la Madre de Cristo. No la Teococos, sino la Cristotocos. No Teotocos, sino Cristotocos, Madre de Cristo. Y a nosotros nos puede sonar normal decir, bueno, sí, la misma cosa, sí, la Madre de Cristo, la Madre de Dios, ¿no? Pero lo que estaba buscando sustentar Nestorio con ese título de María, la Madre de Cristo, no era sobre, o sea, era realmente atacar la naturaleza divina de Jesús. Y por eso decimos, este dogma tiene su esencia en Cristo, es cristocéntrico, como todos los demás dogmas marianos. ¿Qué defendía Nestorio? De que sí, que Jesús no era una sola persona. Sabemos que en Cristo Jesús tenemos, también lo sabemos por dogma, tenemos una sola persona y dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero realmente es una sola persona y no podemos dividir ni decir de aquí para acá es divino y de aquí para acá es humano o de aquí para arriba es divino y aquí para abajo humano, es una sola persona indivisible en su esencia. No podemos, nosotros como personas y poniendo un ejemplo un poquito práctico y científico, nosotros estamos formados por cromosomas X y Y o, ¿verdad? Y no podemos separarnos y decir, bueno, de aquí para acá esta parte es X y esta es la parte de la mamá y esta es la parte del papá. No, nosotros somos solo una persona y en toda nuestra esencia. De la misma forma, Jesús, y obviamente en un plano todavía ya que nos metemos en el misterio, es realmente Dios y realmente hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, con la herejía de Nestorio lo que se buscaba era un poco decir que Jesús no era Dios. Entonces, esto genera un revuelo en las primeras comunidades, en la iglesia que ya venía creciendo con fuerza y nos lleva a que precisamente como iglesia los obispos, alrededor de 200 obispos se reúnen en la ciudad de Éfeso, la ciudad donde muere la Virgen María de gran fuerza mariana y se escoge precisamente esta ciudad para reunirse y en ese año 431 donde se hace el concilio de Éfeso, los obispos iluminados por el Espíritu Santo que siempre viene en auxilio de su iglesia, ¿verdad? Y como sucesores de los apóstoles declaran que la Virgen María sí es madre de Dios porque su hijo Cristo es Dios. Entonces, se refuerza la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo, que es Dios. Entonces, con ello, al ser madre de Cristo, por ende, es madre de Dios. Obviamente, esto nos lleva a un ejercicio a todos y pienso que es un ejercicio saludable si lo hacemos desde una sana intención de preguntarnos como hizo Nestorio y como se hicieron los padres conciliares, pero cómo es posible, como Teotocos significa la que ha engendrado a Dios, cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios. Obviamente, Dios estaba primero que María y Dios no fue engendrado. Entonces, cómo podemos decir que Teotocos la que engendró a Dios es María si María no pudo haber engendrado al que siempre es, al que siempre fue, al que siempre será. Obviamente, nos hacemos este ejercicio y obviamente el Espíritu Santo, nuestro magisterio y la tradición de nuestros padres viene a apoyarnos diciendo y sabiendo que el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre y que es consustancial de la misma sustancia que Dios, ¿verdad? Y esa generación eterna, obviamente, María no participa en ella, pero el Hijo de Dios voluntariamente hace dos mil años toma en obediencia a la naturaleza humana porque así lo quiso en su libertad infinita y en esa naturaleza humana se engendra por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, el primer sagrario y María lo recibe, lo concibe y da luz y lo da luz. Entonces, obviamente, ahí podemos decir entonces que María da luz, engendra y da luz perdón al que por decisión suya decidió encarnarse pero que sigue siendo Dios. Entonces, el dogma de la Teotocos nos da es una fuerza, una base sólida sobre la garantía de la encarnación del Verbo. San Agustín dice que si la madre fuera ficticia, nos enseña en uno de sus escritos, si la madre fuera ficticia, sería ficticia también la carne, serían ficticias también las cicatrices de la resurrección. Entonces, si no cimentamos bien lo posterior, no vamos a poder no vamos a poder tener ese posterior bien. Entonces, había que plantar una buena una buena estructura, un buen cimiento en la encarnación del Verbo para poder entonces ver su vida pública, sus milagros, el anuncio del Evangelio, su pasión, su muerte, su gloriosa resurrección, su ascensión a los cielos. Entonces, nada de esto surge si no hay precisamente esa encarnación en el momento de que el ángel le anuncia a María, el ángel Gabriel, y Jesús ante su sí, el sí de María, se encarna en el vientre virginal de María. Entonces, es para nosotros muy importante este dogma. Este dogma prácticamente defiende y enmarca todo lo que tiene que ver con nuestra fe, porque nos da, precisamente, como lo vemos en nuestro año litúrgico, nace Jesús y a través del año litúrgico lo vemos todo hasta que llegamos nuevamente al tiempo pascual en el que estamos y recibimos al Espíritu Santo. Pero todo comienza precisamente con ese anuncio, con esa encarnación, con ese nacimiento del niño y con todo lo que posteriormente realizó Jesús en este mundo y en la carne. Hay un, hay un, recojo un poquito porque tampoco quiero profundizar en muchos detalles, hay una homilía muy bonita que la quiero leer textual para que no se pierdan detalles que dio San Cirilo de Alejandría precisamente en el concilio de Éfeso y que recoge muy bonito algunos detalles tanto teológicos pero también como espirituales y de devoción popular que creo que enmascaran muy hermosamente lo que para nosotros representa esa maternidad de María, de Jesús, esa maternidad de María como madre del verbo pero que también se convierte después en la cruz en nuestra, en la propia maternidad de María hacia nosotros y con lo cual nosotros podemos sentirnos siempre alegres, confiados, dichosos, seguros de encomendarnos a María como nuestra madre y como buena madre que es siempre sabrá ser lo mejor por nosotros como buenas son las madres que tenemos y que siempre que acudimos a ellas están allí para nosotros y que siempre nos están acompañando enseñando corrigiendo y buscando lo mejor para nosotros esta homilía de San Cirilo de Alejandría dice así salve María madre de Dios veneradísimo tesoro de todo el orbe antorcha inextinguible corona de la virginidad trono de la recta doctrina templo indestructible habitáculo de aquel que no puede ser contenido en lugar alguno virgen y madre por quien se nos ha dado el llamado en los evangelios bendito el que viene el nombre del Señor salve tú que encerraste en tu seno virginal al que es inmenso e inabarcable tú por quien la Santísima Trinidad es adorada y glorificada tú por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el mundo tú por quien exulta el cielo se alegran los ángeles y arcángeles huyen los demonios por quien el diablo tentador fue arrojado del cielo y la criatura caída por el pecado es elevada al cielo quien de entre los hombres será capaz de alabar como se merece a María digna de toda alabanza es virgen y madre que maravilla este milagro me llena de estupor quien oyó jamás decir que al constructor de un templo se le prohíba entrar en él quien podrá tachar de ignominia a quien toma a su propia esclava por madre nosotros hemos de adorar y respetar la unión del verbo con la carne hemos de tener temor de Dios y dar culto a la santísima trinidad hemos de celebrar con nuestros signos a María la siempre virgen templo santo de Dios y a su hijo el esposo de la iglesia nuestro señor jesucristo a él la gloria por los siglos de los siglos amén es una hermosa homilía que explica precisamente el nombre de este congreso María el primer sagrario ese habitáculo privilegiado en el que Dios encontró su complacencia para poder engendrar a su hijo el concilio de Éfeso en el año 431 con los padres conciliares termina con una hermosa oración cuando todo el gentío de la ciudad recuerden la ciudad de Éfeso donde murió la Virgen María toda la ciudad junto con los obispos portando antorchas encendidas inician una gran procesión cantando Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que es la respuesta de nuestros Ave María que hacemos diariamente así que este que este sea un espacio como digo una plataforma sobre la cual construir el resto de este congreso una plataforma segura precisamente lo que es el dogma de construir nuestra devoción mariana con un buen cimiento en esta Maternidad de María podemos avanzar en los otros dogmas de la Virginidad perpetua de María en su gloriosa Asunción en la Inmaculada Concepción entender y profundizar en esos dogmas el misterio de los dogmas marianos y obviamente el misterio de la de la persona de Jesús y que sobre ella podamos construir nuestra devoción mariana siempre confiados en ella confiados en que ella va a estar para nosotros confiados y pidiéndole a ella que nos aumente ese amor por ella como manera me gusta mucho y yo creo que aquí voy cerrando no sé cuántos congresos me ha estado persiguiendo Diana para que le ayudara y bueno ha querido Dios que sea en un congreso mariano que para mí tiene un especial un especial significado por esto que mi no mi vocación mi mi comienzo mi conversión que obviamente continúa cada día comienza precisamente llegando a Jesús a través de María yo siempre tuve muchas dificultades con en mi fe muy muy raquítica muy débil en mis años obviamente que no no era no tenía temor de Dios ni mucho menos y para mí la figura de María representaba un dilema representaba como un yo soy ingeniero electrónico entonces para mí las cosas tienen que ser un poco como explicadas entenderlas filosóficamente bien construidas entonces para mí siempre representó María un dilema una dificultad de por qué yo tengo que cuál es el papel de María en la fe de uno obviamente al tener un encuentro con Jesús y y realmente realmente abrirle las puertas del corazón lo puedo hacer porque no me rindo a poder hacerlo a través de María yo hice una consagración una preparación para una consagración a Jesús por María siguiendo la la espiritual la espiritualidad de San Luis María Grignón de Montfort y quiso Dios que ese fuese el camino que yo utilizase para poder llegar a Jesús como dice el mismo San Luis un camino seguro rápido corto y eficaz para llegar a Jesús y definitivamente que María nos asegura precisamente esa humildad con la que necesitamos llegar al Maestro ese poder hacernos como ella es decir es aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra es María ese camino predilecto por el cual Jesús quiso venir a los hombres y ese camino predilecto de los hombres podemos encontrar realmente el camino para poder llegar a él si Dios quiso escoger a María como ese camino seguro como los hombres no lo vamos a escoger y querer para llegar a él así que bueno eso quería compartir un poquito eso y termino aquí no creo poderle dar más detalles sin extenderlo en otras cosas y nos abrimos a cualquier comentario pregunta espero que no sean muchas ni difíciles pero que tengan a bien compartirlo gracias Juan Carlos pues de verdad muy importante todo lo que nos has dicho porque a veces como que incluso son las oraciones que citabas que escuchamos en tantos momentos de nuestra liturgia pasan como así María Madre de Dios ruega por nosotros y ese tipo de cosas van pasando así y todo tiene un sentido tan profundo cada detalle cada cosa y alrededor de la maternidad de la Virgen pues muchísimo más sí además decías algo súper importante que yo no sabía que era el primer dogma mariano por ejemplo y es el cimiento de los demás también entonces construes como como la base espiritual de la pues pienso yo de la mariología de todo lo lo que viene después sobre la Virgen María lo que la iglesia nos enseña que es tantísimo y pues ha sido una bendición también conocer esta digamos lo básico de nuestra fe sí a veces pienso yo que tendemos un poquito como a a buscar lo extraordinario y lo básico no lo conocemos los cimientos entonces ha sido realmente una charla muy muy interesante muy completa enriquecedora y sobre todo viniendo de ti dijiste que yo te había perseguido mucho para que participaras en los congresos cierto cierto completamente pero realmente quería que participara queríamos que participaras bueno primero porque pues confiamos en ti plenamente en lo que nos puedas compartir porque sabemos que tienes una una doctrina recta sana y eso es lo que nosotros buscamos no necesariamente predicadores famosos ni conocidos ni nada de eso para nada definitivamente famosos ni conocidos sino más bien personas que nosotros sabemos que viven la fe que tienen que están buscando al señor sinceramente y están buscando tener un testimonio de vida coherente y que además pues tengan los conocimientos y tú como diácono pues obviamente los tienes que queríamos que nos contaras Juan Carlos de pronto ahorita al final un poquito de cómo fue esa vocación de diaconado permanente ¿por qué? porque no es tan no es tan conocida vemos a veces en las parroquias diáconos permanentes y ya los aprendemos como a distinguir por las tolas cruzadas y decimos ay ese es un diácono pero la gente no la gente del común no sabe nada acerca de eso y es muy bonito para mí ha sido un descubrimiento en mi camino de fe muy lindo porque muchas personas dicen pues ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? y eso es un cuestionamiento se deberían casar bueno sabemos que nosotros pertenecemos a pues a diferencia de la iglesia de oriente que los sacerdotes se pueden casar nuestra iglesia católica latina romana y latina no se pueden casar los sacerdotes pero existe este ministerio precioso para hombres casados del diaconado permanente entonces queríamos que de pronto nos contaras acerca de eso bueno eso es todo un tema meternos aquí pero como dices Diana a veces uno busca lo extraordinario y lo simple y lo ordinario que es donde realmente está la belleza de Dios en lo sencillo es donde precisamente uno se asombra más y yo veo por ejemplo he visto en programas de la cadena de WTN donde la mayoría de las de las conversiones de cristianas otras denominaciones hacia el catolicismo se dan precisamente en esas bases de los primeros cristianos en los padres de la iglesia en los padres conciliares donde hay una riqueza sencillita pero tan profunda que cuando uno los lee te lees un párrafo o dos y quedas y no entiendes y tienes que volverlo a leer y está sencillo pero como que sabes que hay algo más y le das y le das entonces bueno así mismo son los misterios de Dios que son sencillos yo no nací diácono ni monaguillo ni nada de estas cosas ni seminarista que después me arrepentí sino que yo crecí como la mayoría de las personas muy en primera comunión confirmación y gracias chao nos vemos entonces la vida universitaria el conocimiento académico lo va llenando uno de orgullo y sobre todo si uno en el caso mío que soy ingeniero se cree uno que sabe más que cuatro pelafustanes por allí entonces obviamente el señor en su pedagogía y que ya nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre sabe qué espera de nosotros y qué quiere de nosotros hablamos ustedes de la vocación que todas las vocaciones son un llamado a por el todo por Dios bueno uno así mismo como por muchas razones algunas y de hecho todas razones justas digamos razones realmente válidas así como yo no pude acompañarles a algún congreso virtual antes porque siempre tenía otras cosas que hacer así mismo también vamos posponiendo nuestra respuesta a Dios entonces llega un momento en que obviamente Dios se encarga bueno a la buena no bueno vamos a las malas entonces nos tocó una de las malas y cuando Dios usa la de las malas no es como tan suavecita la cosa entonces yo comienzo un proceso de conversión muy drástico muy difícil pero muy bonito y comienzo precisamente a través de María yo comienzo ese proceso de conversión y en su momento Dios va cobrando maravillas en uno va transformando yo tengo ¿cómo estamos de tiempo? para ver si me hago un paso estamos muy bien sí estamos súper bien de tiempo yo tengo una anécdota muy rara pero muy bonita cuando yo comienzo mi conversión yo tengo por precisamente por ese ese mal momento de mi vida y ese ese impacto que Dios hace en mi vida yo paso por un problema de una separación física de mi esposa y yo comienzo a vivir solo un tiempo nos separamos y en ese momento comienzo yo a buscar a Dios y una de las cosas que más me impactó a mí yo trabajaba en una oficina que estaba al lado justamente del santuario nacional del inmaculado corazón de María porque el Señor se encarga de buscar la unola entonces yo iba mucho a esa iglesia comencé a ir a esa iglesia y yo había ido anteriormente a esa iglesia y me llamaba la atención porque en el altar en el retablo estaba está María en un trono sentada con unos capiteles unas columnas muy bonita y era como gigante y más abajo había una crucecita de Jesús crucificado como así y la Virgen María era como así visto de lejos pero Jesús era así y la Virgen era así y yo siempre que iba a esa iglesia me decía pero cuál es la cosa de poner a María tan grandota y al pobre Jesús el chiquitico ahí que nadie ni lo ve no se ve ni de lejos no se ven los detalles y la Virgen ahí y toda con corona y toda la cosa comencé mi conversión a ir a esa iglesia y pasé de ir nunca a misa a ir todos los días por gracia de Dios entonces el Señor fue comenzando un proceso en el que yo me propuse me propuse no no confesarme hasta que pasara un cierto tiempo pasado el tiempo me confesé para estar seguro de lo que estaba de lo que estaba haciendo me confieso y lo primero que hago después de confesarme es ir a comulgar obviamente ese era como el deseo que Dios me ponía en mi corazón querer recibir en la comunión querer recibir la comunión sabiendo que Él es Dios que estaba verdaderamente presente allí y cuando entro en la iglesia me lleno de asombro cuando veo en la Virgen María en su regazo un niño Jesús vestidito con un vestidito verde puesta en su rodilla en su regazo y comulgo y todo y salgo y lo primero que hago es llamar a mi esposa María y le digo oye adivina en la iglesia de Santoro Nacional acaban de poner anoche al niño Jesús en el regazo de María y María que es bastante abierta conmigo me dice eso te ha puesto ahí desde toda la vida en 1953 que hicieron la iglesia no, 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 no eso lo pusieron anoche porque ayer no estaba y entonces eso estaba puesto ahí desde siempre ese Jesús estaba siempre ahí el del vestidito verde que está ahí si es ese como tú sabes porque siempre ha estado allí y caí en la cuenta de que nunca no sé por qué razón nunca yo lo pude ver nunca lo vi hasta ese momento entonces me di cuenta de que y se me vinieron las frases de San Pablo de los hechos de los apóstoles cuando se la caen en las camas de los ojos de verdad que el pecado no nos deja ver muchas cosas el pecado y la confusión no nos deja entender muchas cosas y juzgamos y ese juicio muchas veces es ciego entonces de allí obviamente me di cuenta que el camino para seguir este camino a Jesús tenía que hacer con María por María para poder caminar seguro obviamente las cosas fueron cambiando arreglándose en mi familia en mi hogar y llega un momento en que el Señor llama a más llama a este a este ministerio difícil bien difícil como muchas cosas que las que llama el Señor muy difícil para mí muy difícil para mi esposa para mis hijos porque hay una cuota de sacrificio alta en cuanto a tiempo muchas cosas entonces pero uno se siente como que el Señor dice rema un poco más adentro rema un poco más adentro rema y sigue llamando pero ahí vamos ahí vamos y claro es un es un ministerio muy distinto muy no distinto muy particular nos toca a nosotros los diáconos primeramente estar pendiente de nuestra familia segundo de nuestro trabajo para poder sostener nuestra familia porque la iglesia no nos sostiene y tercero nuestras responsabilidades en la iglesia esa respuesta a Cristo y a su esposa la iglesia entonces siempre me dicen a mí ay que bueno día con el que usted está casado los sacerdotes deberían estar casados y yo le digo no padre o persona o quien sea quédense como están quédense como están y no porque yo me siento llamado a una vocación de vivir en familia yo amo a mi esposa me encanta vivir en familia siento que es un llamado también que el Señor me ha dado pero que tal una persona muriéndose y no perece que todavía no he salido a las 5 de la tarde que yo salgo y si te llego con la disponibilidad que tiene el sacerdote a Dios entera que no tiene donde o sea tiene puesta toda su 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 atención entera a Dios este viene viene precisamente de de poder responder completamente obviamente obviamente nosotros los diáconos y digo nosotros porque también parte de la vocación mía viene y surge de que el padre de mi esposa es diácono también entonces este al yo ver el ejemplo de mi suegro que también es diácono este comienzo veo como que en esa en ese carisma o en ese en ese llamado esa vocación que Dios hace hay una respuesta no solamente hacia el pueblo de Dios sino también a iluminar otras cosas pero desde la iglesia hacia afuera es decir bueno puedo yo trabajar como ingeniero puedo yo servir desde mi realidad así como yo yo voy a servir a mi mi suegro mi suegro comienza por ejemplo a servir en unas áreas de de marginales de cinturón de la ciudad y ahí surge precisamente la vocación mía donde el señor nos llama me llama a servir yo prácticamente lo veía él como llegar a comunidades wow si usted supiera el lugar donde se ha celebrado la palabra queda un asombrado de cómo Dios puede dentro de tanta pobreza miseria entonces ese ejemplo de servir a Dios así me llamó muchísimo la atención entonces el señor obviamente fue suscitando y hasta que un día fue un llamado lo conversé con mi esposa estuvimos de acuerdo obviamente en el camino hubieron muchas dificultades como todo no solo a los que estamos en el camino de Dios sino como las dificultades que tienen todas las personas que no se enteran pero que saben que ahí están esas dificultades y bueno aquí estamos por ejemplo yo le digo a las personas bueno si usted quiere vivir una vocación o piensa que los sacerdotes deben casarse hay una vocación para estar casados y servir a Dios Dios tiene un espacio para todos nosotros desde la desde la vida ministerial a través de sus obispos presbíteros los diáconos hay los que podemos estar casados como diáconos permanentes tener una vida familiar y servir a Dios están los que están llamados a la vida religiosa completamente están los que están llamados a la vida matrimonial como una vocación y semillero de vocaciones de todo sentido en el seno del hogar están las personas como ustedes que desde una soltería sana que el señor está haciendo viven su vocación a Dios sirviéndole con toda su alegría y si sentirnos ninguno como que estamos haciendo porque ni modo ya me tocó y bueno qué vamos a hacer pues bueno como ya no bueno ni modo le voy a dar por acá pues no conseguí novia mejor me meto a cura pues entonces vivimos todos de una alegría y precisamente emanando esa alegría que nos da Dios en nuestras vidas para que otros vean eso y digan no sé qué tiene él no sé qué tiene ella pero lo quiero yo quiero eso que no sé qué es pero lo quiero así que un poquito la no sé si sí sí claro muy lindo y Juan Carlos para quienes no saben cuánto cuántos años tuviste tú que formarte para ordenarte como diácono permanente bueno eso también es otra cosa y qué bueno lo traemos a colación ahora que estoy acá en la diócesis de Colorado Springs y ustedes mencionaron hace un momento de que uno no conoce mucho el tema del diaconado en Estados Unidos el diaconado es totalmente normal a diferencia de nuestras parroquias en Latinoamérica donde hay un diácono quizás en la parroquia acá yo soy el cuarto de diácono en una parroquia cuatro entonces eso es como que otro diácono más que pereza entonces pero pero es muy bonito y y y pude contrastar el tema de las formaciones en Estados Unidos la formación es un poco más compleja más exigente por el tema de del sistema americano que es un poquito más estructurado los latinos somos un poquito que bueno ahí vamos viendo y no como somos los latinos ¿no? entonces yo personalmente en el caso mío este cuando yo hice la formación mi suegro era estaba dirigiendo el programa el diaconado permanente en Panamá entonces en ese entonces la formación era cinco años más o menos de los cuales aproximadamente tres en adelante a partir del tercer año comenzabas no solamente una formación académica no académica bueno sí académica y espiritual viendo temas de eclesiología cristología biblia dogmática bueno todas las cosas que se necesitan tener como base tema de homilética para predicar sacramentos etcétera y en ese en ese en ese tiempo entonces al tercer año se nos ponía a hacer una praxis que es entonces participar activamente en la vida pastoral en las parroquias porque los diáconos estamos orientados al tema principalmente nuestras tres dimensiones son el tema de la palabra el tema del magisterio enseñar pero el ámbito privilegiado el tema de la caridad entonces nosotros estamos llamados precisamente a las cárceles a los hospitales a las periferias a poder dar un poquito más de capilaridad a la iglesia dentro de su pueblo entonces comenzamos esta praxis y a nosotros los aspirantes de diáconos nos mandaban por lo general a estas parroquias allá lejos 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 donde no había nada y bueno la misa a la celebración de la palabra con cuatro personas y seis perros y cosas así entonces vamos practicando y vamos aprendiendo cosas obviamente de la mano de un formador en este caso el diácono era mi suegro excelente formador y aprendiendo sobre la marcha las cosas que vamos aprendiendo teóricamente y académicamente en el caso de Estados Unidos la formación es diferente en el caso ahora yo estoy teniendo un poquito más de contacto con los diáconos iberoamericanos y me di cuenta que en Colombia hay muchos más diáconos de los que yo pensaba sobre todo en la arquidiocesis de Bogotá pero hay muchos diáconos en Pereira en otras áreas del eje cafetero hay muchos muchos diáconos entonces que no sabía entonces bueno ahí esa fue la formación nuestra a mí me tocó la particularidad por eso digo que Dios es el que tiene la última palabra en la ordenación nuestra éramos nueve hermanos de los cuales fui el que era era el más joven pero no solamente sino el que tenía menos años de formación porque los hice todos seguidos por las circunstancias que sea que no vienen al caso pero había otros que tenían 20 años formándose y yo decía Dios mío yo con qué cara uno se hace para que lo ordenen y este otro tiene 20 años y yo qué pena iba a decir como que uno se coló aquí me sentía un poco como el jornalero de las 6 de la tarde que llegó de último y le estaba pero bueno de eso se trata Dios llama en el momento justo y sin mérito de verdad que todos mis hermanos diáconos hoy día tienen mucho más méritos en formación en capacidad en tiempo caminando en la iglesia pero al final es Dios al que llama yo también he escuchado bueno dentro de mi servicio parroquial poquito que pude hacer en la parroquia que me quedaba cerca a la casa de mis padres siempre me llamó la atención los diáconos porque los diáconos permanentes especialmente por una familia que era muy especial y el papá de ellos pues duró muchísimo en formación yo decía Dios mío siempre está en formación cuándo se va a ordenar es decir como 10 años de verdad los estudiantes eso de la universidad que llevan como 10 años en la universidad y todavía no se graban sí sí digamos que tal vez ahorita con los años ha cambiado pero te estoy hablando de hace 20 años atrás yo tuve una ventaja de verdad que yo tuve una ventaja fue por el tema a ver no es que toman 20 años todo el mundo ni es que toman 5 años todos la ventaja que tuve yo que tenía obviamente un diácono en mi familia muy cercano y que cada vez que yo le preguntaba él me tenía respuestas una persona que lee mucho que estudia ustedes conocen al diácono Víctor sí claro muy espiritual y que conoce mucho de la iglesia entonces eso fue una ventaja que yo tuve pero aparte de eso hay circunstancias dentro de la vida en nuestra familiar en donde por ejemplo hay hermanos que han enviudado o que han tenido que lidiar con enfermedad de cáncer de la esposa o situaciones familiares con los hijos etcétera entonces y parte dentro de la voluntad de Dios que hizo él que fuese así pudo determinar más o menos también digamos con muchísimo muchísimo digamos que no voy a decir el éxito porque no se trata de éxito pero de los frutos de poder hacer esa formación se deben a mi esposa mi esposa tuvo que tomar mucho peso de muchas cosas de la casa para poder que yo pudiera tener ese tiempo para formarme y eso y sin lugar a dudas que si no hubiera sido por ella yo no hubiera podido hacerlo no sé si terminarlo y tan rápido en el caso claro a diferencia de un seminarista que por ejemplo se agarra y se va como si fuera a la universidad y se dedica a eso y tiene su vida claro no tiene otra responsabilidad aparte de eso pero es una carrera de resistencia de vocación no de velocidad es de responder cada día al señor y si al final el señor no quiere no quiere no quiere al final es lo que él quiere así es nos hacen una pregunta acá y es esta pregunta es para Juan ¿una mujer puede ser diácono? wow en este momento la iglesia no permite que las mujeres sean diáconos hay varias razones y esto es un tema siempre de mucha discusión en todos los ámbitos de la iglesia si bien es cierto se mencionan en muchos escritos antiguos el tema de las diaconisas no sabemos si como esposas de diácono o que eso es parte de una investigación el Papa Francisco ha hecho invitación a ámbitos de mucha erudición dentro de la iglesia para estudiar este tema sin embargo hasta todos estos dos mil años la iglesia no ha no ha querido permitir a ver no es que no ha querido porque suena como que la rosca o el machismo y la cosa y eso en la iglesia no existe y detesto ese tema de que no no dejan y que no que esto nada más quieren que sean los hombres porque cada cosa nos ha llamado Dios los hombres no podemos engendrar no podemos engendrar las mujeres tienen ese don de Dios que se copartícipes de la creación de la vida humana y los hombres no tenemos esa experiencia y no nos podemos poner aquí pero por qué no nos dejan de nosotros sin embargo la iglesia ha desde desde antiguo el antiguo testamento ha establecido por una razón que Dios ha querido que sea así en su misterio de que los ministerios de la iglesia sean hombres de hecho los sacerdotes de los tiempos de Aarón siempre han sido hombres y todo ha sido hombre entonces como el diaconado surge acuérdense que el diaconado se divide en el diaconado permanente que somos nosotros y el diaconado transitorio que va hacia el presbiterado hacia la ordenación sacerdotal entonces poner una figura de de una mujer entonces va pienso yo esto es una opinión personal mía no es doctrina de la iglesia confunde un poco todo el tema que tiene que ver con hacia dónde van los siguientes ministerios sacerdotales y episcopales sin embargo hay toda una teología y toda una doctrina bien sustentada en los pontificados este en el pontificado Benedicto 16 que surge en la misma pregunta y en el de San Juan Pablo II también en donde se explica el por qué no se admiten a las mujeres sin embargo hemos visto que recientemente el Papa Francisco ha abierto un nuevo ministerio precisamente a los catequistas como una parte importante de la enseñanza de la iglesia básica porque el catecismo es nuestra esencia en nuestra fe y se ha abierto a hombres y mujeres y es un ministerio nuevo con institución y todo como se instituyen los lectores como se instituyen los acólitos dentro de la iglesia como un ministerio menor que se habla en la iglesia podría conseguir un poquito más de material de eso para compartirle y se le puede compartir a la persona esta hay una persona que de hecho escribe al respecto y se llama Sandra y dice yo pienso que la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia pero es antes madre ejemplo y ejemplo ejemplo de María tenemos una gran responsabilidad decía ella también otra persona te dice Marta Isabel Prieto gracias Juan Carlos enhorabuena a tu charla por estos días había estado así muy cuestionada en cuanto a la Santísima Virgen María también soy ingeniera en electrónica muy de tener que recibir explicaciones es decir que quiere decir que se identificó precisamente y que le sirvió tu charla para responder sus cuestionamientos benditos a Dios y realmente es muy importante aquí la que tiene las preguntas soy yo porque tal vez pues yo lo puedo saber pero ha sido tan lindo encontrarse en la iglesia con este con este ministerio del diácono permanente que me gusta es que las demás personas también lo sepan y la otra la otra pregunta así como para acabar Juan Carlos sería ¿qué pueden hacer los diáconos permanentes? ¿en qué se diferencian del sacerdote? pueden comer manejar rezar rezar ok el diácono permanente es en el sacramento del orden está el grado superior que es el obispo los sucesores de los apóstoles y quienes a su vez tienen la plenitud de todos los sacramentos y ejercen la plenitud de todos los sacramentos luego vienen los presbíteros o sacerdotes y luego viene en el grado inferior vienen los diáconos transitorios o permanentes es igual no es que uno sea y esos son los tres únicos no hay cardenales ni arzobispos no son tres diácono sacerdote y obispo entonces en esa medida el obispo puede administrar todos los sacramentos el sacerdote puede administrar otros menos excepción de la ordenación sacerdotal y episcopal que no la puede hacer y en el caso propio de los diáconos nosotros solamente podemos ejercer el bautismo que es para nosotros el más importante porque es el que engendra la vida en el espíritu asistir las bodas o sea nosotros en el sacramento del matrimonio los que ejecutan el sacramento son los novios no el ministro pero nosotros asistimos el matrimonio así que sería realmente esos dos sacramentos no podemos confesar no podemos consagrar no podemos ordenar a nadie no podemos dar unción de los enfermos sin embargo si tenemos también una participación activa en todo lo que son los sacramentales participamos también en el tema de las exequias podemos hacer funerales y exequias bendecir cualquier objeto y hacerlo sagrado todos los sacramentales cruces agua bendita rosarios etcétera y como decía nuestra principal orientación es hacia la caridad ahí es donde surge el diaconado en los hechos de los apóstoles donde los los apóstoles escogen a siete hombres buenos rectos de trayectoria para poder atender a las viudas para que los sacerdotes los apóstoles pudieran dedicarse a la predicación y a la palabra entonces sin embargo estamos abiertos hacemos muchos muchos bautismos hacemos muchas asistimos a algunos matrimonios el tema de las exequias también los sacerdotes apoyan mucho el tema de llevar la comunión a los enfermos es una parte importantísima de nuestro ministerio y el tema de la santificación en la vida cotidiana es como raro como a veces me dicen en la oficina que es que es raro verlo ingeniero vestido así como de padre entonces eso se quedan a veces como que como que porque está y usted a veces me ha tocado ponerme que me han visto con un cuello clerical o algo y me dicen mirete que le pasó entonces también viene esa parte de poder iluminar ahí pero en lo sacramental son esas esos dos sacramentos que lindo y otra cosita ya para terminar ahora sí pero cuando no hay sacerdotes por ejemplo en Pacora recordamos que a veces no estaba el sacerdote en alguna de las capillas y tú celebrabas si no estoy mal una paraliturgia verdad no podías consagrar la eucaristía pero la podías podías predicar la palabra y dar la comunión de la reserva de la reserva que había ya consagrado la paraliturgia o la celebración de la palabra en ausencia de presbíteros lo que es así se llama celebración dominical en ausencia de presbíteros precisamente viene a ser una extensión de la misa que precisamente por la ausencia de presbíteros se prolongan las comunidades a través y preferencialmente de los ministros consagrados en el caso del diácono o a través entonces también de acólitos aspirantes e inclusive lo que se llama ahí se me ha ido el nombre ahora siento el golpe aquí de mi formador de mi suegro los delegados de la palabra que son laicos que en lugares muy remotos también tienen que hacer estas funciones pero por preferencia lo debe hacer el diácono entonces nosotros llevamos precisamente esa extensión de la misa ese pan consagrado esta hostia consagrada y lo llevamos a las comunidades celebramos la palabra hacemos la paraliturgia se hace todo menos el rito de la consagración que obviamente no es propio nuestro y se reparte la comunión obviamente se lee la palabra previamente y se hacen todas las oraciones y se termina con la bendición al pueblo entonces eso permite en muchas parroquias por ejemplo donde estábamos nosotros estaban los misioneros javerianos de Yarumal un instituto religioso colombiano de Antioquia de Yarumal de Antioquia que tienen misión en Darien en Panamá y tienen misión en Pacora como área misionera y ahí estaba uno o dos sacerdotes y teníamos quince capillas y tenían que atenderse todas semanalmente entonces a través de uno o dos diáconos y algunos aspirantes al diaconado se podía poder llevar se podía alcanzar a llevar a la comunidad a todos y que pudiera celebrarse entonces es bonita la experiencia ¿no? porque no reemplazamos no reemplazamos al sacerdote estamos en en función del sacerdote en representación del sacerdote como párroco en su territorio parroquial administrando los sacramentos que él por limitaciones físicas no puede hacer entonces es muy importante toda la misión que se hace uno a veces como que piensa que en todo lado hay un sacerdote y a todos lados llega y resulta que no de verdad es una realidad que no solamente afecta a nuestra Latinoamérica sino que yo escuché por ejemplo de la boca de una polaca que me decía que eso pasaba también en su en su país en lugares que son demasiado alejados la gente es muy católica y tienen que esperar el sacerdote tres semanas ¿no? para poder recibir la comunión o confesarse es un realmente es un ministerio muy importante Juan Carlos y te agradecemos por responder nuestras preguntas como niños chiquitos aquí aprendiendo pero realmente creo que ha sido muy importante los comentarios son muy buenos había gente que realmente no sabía y como nosotros sabemos que nosotros no sabíamos en algún momento también y hemos sido súper ignorantes ya ustedes si son expertas ya en diaconado permanente pues porque hemos estado en misión contigo con el diácono Víctor que ya también claro Víctor también pues sí entonces realmente son muchas muchas las las enseñanzas y las personas están muy contentas de saber esto y es muy importante que como iglesia lo sepamos te dicen que pues que es un testimonio hermoso que Dios bendiga tu ministerio que Dios bendiga también tu familia que son muy buenas las opiniones y lo que les has podido enseñar hoy y preguntan exactamente en los hechos de los apóstoles es donde está la institución del diaconado ¿verdad? Sí en los hechos de los apóstoles no me sé yo no soy no sé no sé por qué Dios no me ha dado cabeza para eso pero de aprenderme los versículos y los capítulos así de memoria pero con mucho gusto obviamente les paso es el pasaje donde los apóstoles se preocupan por el tema de las viudas y se nombran siete varones entre los cuales está Esteban y otros que no me recuerdo sí aquí dice en internet que es hechos siete pero igual ah perdón perdón hechos seis pero igual vamos a mirar la cita exacta y les vamos a poner sí y a ti te aquí nos hacen otra pregunta a ti te asigna a la parroquia el obispo ¿verdad? el obispo ¿quién te asigna como diácono a determinado sí nosotros nosotros no tenemos votos como tienen los sacerdotes de pobreza castidad y obediencia y nosotros nuestro voto de castidad ya lo tenemos en el matrimonio nosotros tenemos que hacer castos a nuestras esposas que hace que ya ese voto está prácticamente como por defecto ya no podemos hacer votos de pobreza porque tenemos que mantener a la familia entonces que bueno gente nos fregamos y ahora a ver qué hacemos para comer hechos de los apóstoles seis uno es el texto pero sí tenemos el voto de obediencia al obispo eso es un voto donde nos manda el obispo nosotros debemos ir obviamente los obispos no son dictadores y obviamente hay un diálogo tenemos esta necesidad en tal lugar tú crees que puedes atender tienes los recursos para ir tienes carro no tienes carro puedes no puedes la hora etcétera el trabajo obviamente la mayoría de los diáconos ya tenemos cierta edad porque tenemos una vocación después del matrimonio y entonces ya tenemos un poquito más de kilómetros recorridos también se toma en cuenta el tema de la salud el tema del desplazamiento el trabajo hay algunos que están retirados entonces tienen más tiempo etcétera yo no quiero no quiero irme sin agradecerle a ambas de verdad que la invitación disculparme por no poder haber las circunstancias no nos lo permitieron hacerlo antes pero bendito sea Dios que nos tocó en este congreso agradecerle mucho a los peregrinos del amor que han sido llave clave importantísima en nuestro proceso de conversión familiar personal y familiar y muy particularmente de mi esposa y mío hemos tenido la dicha de haber conocido a Marino y con él a Ángela a Diana a Alejo y a toda la comunidad en Bogotá con lo cual sin lugar a dudas parte importante de nuestro crecimiento espiritual ha sido a través de la formación que nos ha dado Marino y que nos han dado ustedes mismas porque dime con quién anda y te diré quién eres entonces hemos aprendido mucho de ustedes y le damos gracias a Dios por esa bendición que hemos tenido en nuestras vidas ser parte de los peregrinos del amor ha sido algo maravilloso y siento que es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado como familia y como cristiano así que agradecerle también a ustedes por todo el bien que hacen a todos a través de esto y sobre todo sus oraciones Juan Carlos es un honor que nos hayas acompañado tú sabes que como lo dijimos al principio ustedes son parte de nuestra familia nos sentimos así lo que han hecho por nosotros en Panamá en tantas misiones su apoyo incondicional su cariño bueno todo las misiones las risas el correo de aquí para allá el que nos lleven a comer helado bueno tantas cosas desde los chiquitos sencillos las reuniones de peregrinos a sudar a sudar si las reuniones en donde el diácono Víctor también allí cerca de la casa de ustedes bueno todo todo lo que han hecho por nosotros siempre nosotros estamos eternamente agradecidos por eso por difundir nuestra misión de peregrinos del amor en Panamá y bueno por esta charla que creo que ha sido súper edificante para todos nosotros gracias Juan Carlos saludos a María a los muchachos a María Paula nos acogemos a sus oraciones por nuestra familia le agradecemos mucho por todo claro que sí un abrazo Juan Carlos bendiciones hasta luego gracias Juan Carlos gracias Juan Carlos gracias Juan Carlos